Gracias. Enrique es catedrático emérito de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido invitado como profesor en numerosas universidades y centros de investigación extranjeros, incluida la Maison de Pays Ibéric de Francia, Poznan en Polonia, Zulia, Maracaibo, Venezuela, la Academia de Ciencias Sociales de la Paz, Bolivia, el Instituto Rabignani de Buenos Aires, Academia de Historia Militar de Santiago en Chile o la Universidad del Pacífico en Lima. Ha sido organizador, director y participante en más de 50 congresos internacionales de su especialidad y sus líneas de investigación principales son la historia de las instituciones, la seguridad y el orden público y sobre todo la historia militar. Ha dirigido también más de 30 tesis doctorales y por supuesto ha sido premio nacional en varias ocasiones, premio nacional de Historia de España en el 82 y en el 2009 y ha recibido también el premio de ensayo y humanidades Ortega y Gasset de la Villa de Madrid en 2009. Su actividad profesional se ha reconocido con la concesión de la Gran Cruz de Plata al mérito de la Guardia Civil, así como las grandes cruces de primera clase del ejército y de la Armada. Es también nombrado comendador de la Orden de la Estrella Polar de Suecia, una orden de caballería sueca creada por el rey Federico I de Suecia en 1748, destinada como recompensa para suecos y extranjeros por méritos cívicos, por sentido del deber, de la ciencia, la literatura, las obras adquiridas y útiles y para las nuevas instituciones benéficas. Es académico numerario de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares, así como académico correspondiente extranjero de la Academia Portuguesa de la Historia. También es académico correspondiente de la Real Academia de la Mar y miembro de honor de la Sociedad Italiana de Historia Militar. Don Enrique fundó asimismo la Asociación para el Estudio de la Guerra de la Independencia, de la que fue el primer presidente, y también presidió la Fundación Española de Historia Moderna. Con todo esto os imaginaréis que ha hecho mucho y ha publicado muchísimas publicaciones especializadas, entre las cuales puedo destacar la creación de la Guardia Civil de 1976, los soldados del rey, los ejércitos de la monarquía hispánica en 2008, la guerra de la independencia, claves españolas en una crisis europea del 2007 o sus últimos libros que os recomiendo, Felipe II, Hombre, Rey y Mito, que es el tema principal de hoy, El Bandolerismo Español, Las Flotas de Indias o el último que es Fiesta y Tragedia, Vivir y Morir en la España del Siglo de Oro. También se ha dedicado al mundo de la ficción y hay una novela que cabe destacar, El Castellano de Flandes, 2011, y muchísimos otros. Podríamos estar mucho tiempo hablando de todas las proezas que ha realizado Don Enrique, pero tenemos que dar paso a la conferencia, así que no los entretengo más y los paso con Sergio. Gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros. La verdad es que estamos encantados de ver la sala con caras nuevas y con caras que se repiten los distintos jueves. Gracias por estar aquí y, por supuesto, gracias al grupo de voluntarios que hacen posible todo esto. Quería decirles solamente dos cositas. Una de ellas es que la conferencia se va a grabar. La idea es que después se ponga en YouTube, en canal de YouTube. Si hubiera alguna persona con problemas de confidencialidad, etc., por favor, que nos lo haga saber o que se lo diga alguno de los voluntarios que están de pie. Normalmente las cámaras van a atender a grabar a la estrella, que es con Enrique. El llamado de todos me da eso. Sí, entonces van a grabar a la estrella, pero bueno, también puede que entre el público haya estrellas que no lo sepamos y tengan sus problemas de confidencialidad. Entonces, bueno, pues simplemente decirles eso y, bueno, Don Enrique, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Un placer. Gracias por haber venido desde Jaén, vía Madrid. No sé exactamente cuál fue el viaje, pero muchísimas gracias. Bueno, nos vas a presentar hoy la historia, la vida y la política de un rey apasionante. Apasionante, amados por unos, odiados por otros, y en el que yo creo que se podría decir por definición que el personaje ha devorado a la persona, ¿no? Es como muchos definen al monarca Felipe II. Segundo, bueno, su figura durante muchísimo tiempo, y para muchos estudiadores, ha encarnado lo peor de la España imperial. O sea, el extremismo religioso, la Inquisición, etcétera y tal, incluso por muchos extranjeros, era sinónimo de protocolo estricto, de un ambicioso, un ser súper trepa, todo lo malo que durante la historia se ha reflejado en este señor. Pero parece ser que últimamente hay un movimiento histórico de revisión sobre ese tema, y hay cada vez más historiadores que empiezan a decir que, bueno, un momento, que la España de Felipe II, la España y la Hispanoamérica de Felipe II, no es tanto como lo han contado, que tuvo cierto dinamismo, que, en fin, que pasaron cosas muy interesantes durante esa época. Y yo creo que eso, bueno, pues nos lo vas a contar tú en detalle hoy. Según tengo entendido, tu libro no juzga, sino lo que hace es comprender y ayudar, o hacer comprender lo que fue este monarca, que ya de por sí es algo interesante, y nos presentas las distintas facetas, no solamente la política, el mecenazgo artístico, su devoción religiosa, etcétera. Y, en fin, pienso que va a ser una tarde muy interesante, porque nos vas a tocar todos esos aspectos que tenía este monarca. Y yo creo que, de todos modos, este monarca, independientemente de la faceta política, si no fuera un rey, que hubiera sido una persona normal, hubiera sido digno de cualquier tipo de telenovela hispanoamericana. Porque este señor, bueno, se murió con 71 años, pero tuvo cuatro mujeres, una portuguesa, una inglesa, una francesa y una de Habsburgo, tuvo 15 hijos, me parece que esos 15, solamente cuatro llegaron a edad adulta, me parece, si no me equivoco, y solamente la cuarta, la cuarta mujer le pudo dar ya un heredero, que fue Felipe III. Fue rey de España, fue rey de Irlanda, fue rey de Inglaterra. Según tengo entendido también, tuvo un hijo con su primera mujer, la portuguesa, que, bueno, su madre murió en el parto, y parece ser que este chico, pues, evidentemente la falta de su madre, etc., pues hizo que creciera con ciertas dificultades. Sería, bueno, el famoso Don Carlos de Habsburgo, y que muchísima gente lo conoce por la ópera de Verdi, la verdad, Don Carlos, la ópera de Verdi, que no es más cuando lo lees y te enteras, es un panfleto negro legendario, antiespañol, brutal. Y te metes en Google y preguntas por la ópera de Don Carlos, ¿está basado en una historia real? Y te responde Google, sí. Entonces, bueno, en fin, son cosas que, digo, digno de una telenovela, hay muchísimo que aprender. Parece que fue un rey súper trabajador, llegaba a despachar hasta 400 asuntos por día, según tengo entendido, Don Enrique, y se quedaba dormido delante de los documentos, y, bueno, en definitiva, yo pienso que es una figura que hay, que tenemos la obligación, como españoles y hispanoamericanos, de conocerlas un poquito mejor, porque todo lo que conocemos está sumido, creo yo, en un halo de, digamos, de inexactitud histórica. Entonces, bueno, yo creo que lo más importante, antes de darte la palabra, es recordar con una frase, yo creo que con esta frase se resumiría claramente cuál era el concepto que se tenía de este rey. Y creo que fue un embajador veneciano, creo que fue, sí, Michel Soriano, que dijo, el hijo del emperador, o sea, Felipe II, el rey, fue, si no me equivoco, dijo, poco grato a los italianos, ingratísimo a los flamencos, y odioso a los alemanes. O sea, con eso ya, ese embajador definía todo lo que era Felipe II. O sea, que sin extenderme más, don Enrique, I give you the floor, y va adelante. Buenas tardes. Mis primeras palabras van a ser necesariamente de agradecimiento. no por razones protocolarias, sino nacidas de un sentimiento de gratitud por dos razones fundamentales. La primera, por la amabilidad que han tenido los héroes de Cavite y la Asociación de Voluntarios de Orar, para invitarme a participar en un jueves. Estos jueves tan significativos y tan interesantes para nuestra historia y nuestra cultura. Es una iniciativa que necesariamente hay que apoyar. Y como dice la canción mexicana, si vosotros me decís bien, lo dejo todo. La otra razón de mi agradecimiento es el trato humano que he recibido de Sergio y de Rocío, a los que les estoy profundamente agradecido y reconocido. Y luego hay también una motivación personal mía y es que venir a Bruselas a hablar de Felipe II, pues vamos, eso es un aliciente enorme para un historiador. Y yo eso no lo podía desaprovechar. Entonces, quizá antes de meternos en el personaje, pues podemos destacar algunas de las características del siglo XVI que fue un siglo nada fácil porque se convirtió en una de las etapas más dinámicas y complejas de la historia universal. por lo pronto, Europa, en esos años, protagoniza una expansión tremenda a través de los descubrimientos y de la progresiva penetración en América, en Asia y en menor medida en África. Algunas ramas densaderas quieren un desarrollo y un progreso sin precedentes. Realmente, las bases de la ciencia moderna se sientan en este siglo. La astronomía, la geografía, la navegación, la botánica, en fin, todas estas ramas ya tienen un impulso enorme. El arte, pues el arte consigue también una perfección como no se había conseguido en épocas anteriores salvo en la antigüedad grecorromana y todas las ramas experimentan un desarrollo y una técnica que van a quedar para la posteridad como referente. Aunque luego ya en el siglo XX el arte entra en otra dinámica y ya no es no es lo mismo. El pensamiento, pues igual, el pensamiento progresa gracias a una corriente, el humanismo, que está en pleno desarrollo y que está abriendo muchas puertas al saber. Y en esta Europa tan prometedora, pues también hay unas sombras y unas amenazas porque en el sureste ha aparecido la gran potencia. El imperio turco o el imperio otomano que es la máxima amenaza para la cristiandad por parte del mundo islámico y por si fuera poco esa cristiandad que está amenazada también se divide y se radicaliza. Aparecen las iglesias reformadas, protestantes, calvinistas, indianos, anabatistas, hasta un cisma en Inglaterra con el anglicanismo e incluso la sección cristiana que sigue a Roma y al Papa, la sección católica, pues también se define en su credo y en su liturgia con uno de los concilios más importantes que ha tenido la cristiandad que es el concilio de Trento, vigente prácticamente hasta la segunda mitad del siglo XX. Pues bien, Felipe II vivió prácticamente todos estos acontecimientos al protagonizar uno de los reinados más largos de nuestra historia. Aquí están los elementos fundamentales de ese reinado. Como regente por la ausencia de su padre que tiene dos periodos de 1543 a 1548 y el segundo de 1551 a 1554. Y luego ya como rey en función de las abdicaciones de su padre gobierna desde 1556 hasta 1598. Son 42 años. En total 50 años. Esto es una pequeña trampa que les estoy haciendo porque realmente hay dos reinados más largos que el suyo que son el de su nieto Felipe IV y el primero de nuestros borbones Felipe V. Ahí tienen los años. Pero le hago una trampa porque claro como regente él también tuvo su responsabilidad en el gobierno y entonces podemos considerar que es el que más tiempo estuvo al frente de la monarquía española. En ese tiempo Felipe II es el rey español que más territorios ha gobernado. Solamente se le puede comparar su hijo Felipe III. los anteriores y los posteriores no gobernaron tantas tierras ni tantos países como él y además de los reyes españoles es el único rey que ha sido también rey de Inglaterra. Pero tampoco hay en nuestra historia un rey que suscite tantas críticas y tan variadas como Felipe II. es una de las figuras de la historia universal más vituperada. Las imputaciones que se le hacen a Felipe II son parte fundamental de la leyenda negra sobre todo la parte relativa a la que se refiere a su condición moral, el juicio moral que emite la leyenda negra sobre nuestro rey. y los artífices principales de ese juicio moral son precisamente Antonio Pérez el secretario infiel y Guillermo de Orange. Antonio Pérez en sus relaciones nos presenta a Felipe al que no nombra directamente pero claro lo escribe de una manera que es inevitable y inconfundible la persona a la que se refiere. y lo presenta con tantos adjetivos con tantos calificativos negativos que son una muestra de lo que Antonio Pérez pensaba que era nuestro rey dice de él irresoluto ingrato versátil carente de nobleza cruel en ocasiones codicioso y tiránico y lo que es peor sabe sacar partido a algunos acontecimientos especialmente vidriosos como son la relación amorosa del rey con la princesa de Éboli la esposa de su gran amigo el príncipe de Éboli que él no la admite pero la insinúa y eso fue la causa de que efectivamente se difundiera como una relación amorosa existente y que además estaba basada en los celos que el rey tenía de Antonio Pérez que era el gran amigo de la princesa de Éboli y también tiene su parte de responsabilidad y no poca en la muerte del príncipe Carlos al que se refería hace un momento Sergio que lo presenta como la consecuencia de una especie de acuerdo entre Felipe II y su confesor entonces era Fray Diego de Chávez que efectivamente que por el desquiciamiento del príncipe y los problemas que creaba pues que llegaron a la conclusión de que lo mejor que podían hacer era eliminarlo por otra parte Guillermo de Oranje en la apología que la escribió Pierre del Baser acusa al rey de mujeriego bígamo adúltero infectuoso y de demonio del sur una expresión que hizo Fortuna y que dio pie a la denominada demonio del mediodía que se ha repetido tanto y que es prácticamente por lo que se le conoce a Felipe II en muchos sitios y en esa en esa apología hay dos temas de especiales resonancias uno el que lo acusa de ser el asesino de Isabel de Valois su tercera esposa y también el ser el verdugo de su hijo de su hijo primogénito el príncipe Carlos la versión se aceptó muy pronto como verdadera y fue incorporada a nivelos y pampletos escritos incluso en la en la estela de la de la apología por personajes importantes que escribieron mucho tiempo mucho tiempo después los vemos por ejemplo en las memorias de Pierre de Brantón y hay que añadir aparte de Verdi la influencia que tuvo el don Carlos de Schiller que también fue un perfeto en donde aparecían detalles nuevos y por supuesto falsos ficticios por completo y por si esto fuera poco un portugués partidario de don Antonio del prior de Crato el rival de Felipe II en la sucesión al trono portugués no sabemos exactamente quién es pero parece que que fue José Teseira escribió una obra el tratado parenético en donde acusa a Felipe II de ser el que detuvo a don Sebastián lo encarceló y se lo quitó de en medio mandándolo a remar en las galeras de la monarquía otra falsedad porque don Sebastián no volvió de Alcazar Quibir en esa empresa desdichada de los portugueses en el norte de África otro tema importante en la leyenda negra es además muy visceral es la relación que establece entre Felipe II y la Inquisición en un principio la crítica es igualmente dura para los dos para el rey y para la Inquisición luego cuando el rey muere el rey va desapareciendo aparece más o menos esporádicamente pero el ataque a la Inquisición se mantiene y en concreto la vinculación que hace de la institución y del monarca pues lo presenta como un anticristo como perseguidor de los buenos creyentes que eran por supuesto los protestantes y además responsable de la matanza de cristianos inocentes tanto en Europa como en América donde unos conquistadores y colonizadores sin escrúpulos ni principios pues cometieron brutalidades de todo tipo ni qué decir tiene que semejante panorama que está compuesto insisto de falsedades y deformaciones pues acabaría provocando como era de esperar la réplica en defensa del monarca en defensa del imperio de la labor realizada en América y por supuesto en la defensa de unos principios religiosos en los que se consideraban los 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 verdaderos pero en el enfrentamiento propagandístico el rey y sus defensores perdieron la batalla fue mucho más violenta mucho más ambiciosa la leyenda negra y posiblemente el rey y sus defensores confiando en la minuciosidad de la documentación de la monarquía que registraba todos los pormenores del gobierno pues consideraba que eso era suficiente para que supusiera un desmentido de todo este tipo de brutalidades y falsedades que se le atribuía y es que la propaganda como pasa siempre si está bien orquestada si está bien organizada y no hay una réplica momentánea pues entonces se convierte en una especie de mundo virtual una realidad paralela que se ve fomentada y desarrollada por todos los medios a su alcance incluso a veces hasta una realidad elemental se manipula y se utiliza para presentar al personaje que se critica de la manera más violenta me estoy refiriendo con esto por ejemplo a estos dos cuadros el de Sofonisba y el de Pantoja de Araclón bueno pues estos cuadros son en la mayoría de las ocasiones unos referentes para decir que Felipe II era un tipo siniestro un tipo tétrico y que hasta el punto de que vestía de negro porque era el color que él consideraba que era el que le iba bien y nadie señala que es que ese color era el color de moda y basta ver la pintura de la época como por ejemplo los cuadros del greco para ver como todos los personajes que pinta pues llevan la misma indumentaria que el rey entonces pues o todos eran tan tétricos como el monarca o efectivamente el disparate era generalizado y también hay una cosa que llama por lo menos a mí que me llama mucho la atención el siglo XVI fue una época de intransigencia religiosa hay guerras de religión en Francia que es cuando los cristianos nos matamos en nombre de Dios hay una exclusión católica en Inglaterra aquí en la sublevación de Flandes los Países Bajos hay una dimensión religiosa que también pinta las posturas realistas y rebeldes está el radicalismo calvinista que por lo que se ve nadie habla del radicalismo calvinista y francamente echándole un vistazo al consistorio que crea Calvino en Ginebra pues hay momentos en que los pelos se ponen de punta y además es que se crea una sociedad de un rigor tremendo a ese consistorio se podía acusar sencillamente porque alguien hablaba durante el sermón o alguien se tomara un vaso de vino en un momento inoportuno bueno no iba a decir los rayos del infierno pero no los rayos del infierno no caían porque no caía no se podía pero si se hubiera podido por supuesto que sí bueno pues a pesar de todo esto al único que se le dice que es un intransigente es a nuestro rey los demás deben no serlo esa serie de acontecimientos de actitudes de posturas de persecuciones de matanzas pues no me hicieron el título de ser fruto de la intransigencia de tal o cual en cambio la política de nuestro rey la actitud de nuestro rey si mereció ese calificativo y por otra parte eso ha hecho que se vea el reinado de Felipe II como una cosa completamente homogénea como si todo fuera igual y como si Felipe II hubiera sido igual desde joven y no hay Felipe otros Felipe como por ejemplo los que estamos viendo aquí de Antonio Moro y de Tiziano va vestido como cualquier príncipe del renacimiento y en este caso pues no se ha hecho ninguna alusión a lo que pueden ser otras vidas o otros Felipes y entonces yo les voy a llamar la atención sobre unos años que me parecen especialmente significativos son unos años decisivos en la biografía del monarca y son dos décadas la que va de 1549 a 1559 que me interesa porque ahí nos aparece Felipe el hombre la otra década de 1565 a 1575 ahí está Felipe el rey y luego de los años que van de 1592 hasta su muerte en 1598 que es la muerte ejemplar que tiene el monarca y la serie de circunstancias que empiezan a convertir a Felipe II en mito entonces vamos a empezar con la década de 1549 a 1559 son los años de formación de Felipe sus viajes por Europa lo van a convertir en un príncipe del renacimiento algo en lo que no se ha reparado ni se ha mencionado son dos viajes el primero de ellos es entre 1548 y 1551 es el felicísimo viaje como Calvete de Estela lo definió constituye la presentación por el emperador a Europa de su heredero y en su transcurso Felipe toma contacto con la arquitectura renacentista tanto con la arquitectura permanente como con la efímera por las ciudades que constituían el itinerario de su viaje en esas ciudades le muestran los arcos de triunfo y en los adornos que ponen en las calles por donde él va a pasar una cantidad de símbolos de alegorías que le van mostrando la importancia que tiene la dinastía de los Habsburgo y cómo él se va a insertar en esa biografía en esa genealogía en esa familia que en ese momento pues constituía el gran referente de Europa gracias a su padre a Carlos V en ese viaje Felipe II ve palacios templos jardines que van ampliando su sensibilidad y van modulando su gusto artístico son como una especie de fogonazos que va recibiendo a lo largo del trayecto cuando pasa por la ciudad italiana donde puede ver el palacio de Andrea Doria le impresionó fue donde se alojó y le impresionó profundamente y luego él tuvo interés en ver donde se había producido la gran victoria de Carlos V en la batalla de Pavía sobre Francisco I el rey de Francia y la cartuja de Pavía constituyó otro impacto bastante grande en su ánimo y no digamos nada de Bruselas en Bruselas fue donde Felipe II digamos redondeó esa formación en Cudenberg y en Vinche en Cudenberg lo que fue el complejo palatino con sus jardines sus zonas de torneos de juegos y demás fue algo que le impresionó y luego en Vinche asistió a lo que fue la inauguración del salón principal que es el que estamos viendo aquí en la imagen y aquí en Bruselas conoce a Tiziano a los Leonis a una serie de artistas con los que ya va a mantener una relación a lo largo de toda su existencia son los años como digo que podemos considerar la formación del príncipe renacentista que fue Felipe II en su juventud y en esos años tuvo unas influencias que modularon su persona y su carácter de una manera muy clara su suayo su mayordomo fue don Juan de Zúñiga que con su mujer Estefanía de Requesén pues lo lo cuidaron en los años infantiles y cuando estaba convirtiéndose ya en un adolescente y en un joven por supuesto la influencia de la madre fue decisiva y hay referencias de que no dudaba en darle un pescozón cuando Felipe II en alguna de sus travesuras pues creaba una especie de conflicto y sobre todo su padre su padre fue el que dirigió su educación y sobre todo el que esta es la consecuencia de la leyenda negra bueno pues van a ver van a ver van a ver con la dirección que pasa podemos seguir yo creo que si en la oscuridad pero podemos seguir bien su padre decía que fue el que realmente dirigió su educación y sobre todo le dejó un documento de una importancia excepcional las llamadas instrucciones de Palamós es unas instrucciones que le deja en 1543 cuando él iba a salir para Europa y le deja dos instrucciones o dos cartas una en donde le aconseja lo que debe hacer como gobernante cuáles son sus deberes defender la la inquisición y la iglesia el defender la inquisición y la y la y la iglesia sobre todo ser justo con su con su súbdito bueno y el otro la otra es una carta digamos privada en donde le dice cómo son sus colaboradores y les previene del carácter de su manera de ser cuáles son sus puntos sus puntos débiles en definitiva constituyen un magnífico tratado de de educación política y y de legado político lo que Carlos V le deja a su hijo ahí en las instrucciones de 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 Palamón y en esa estancia en este segundo viaje él hace un viaje eh eh hace un viaje ahora que se ha estropeado esto ah no ya no te preocupes ya está sigue sigue no no ya ya no ahí no espérate ah sí sigue que yo me hace un viaje a a Inglaterra donde se 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 casa con con su tía su su segunda su segunda esposa el cuadro que les traía es es un cuadro digamos intencionado porque el parecido de ese cuadro con la realidad pues yo creo que son las baldosas del suelo que aparecen porque ni la figura de la reina que aparece como una jovencita cuando tenía ya 37 o 38 años y en cambio Felipe II que tenía veintitantos pues aparece como si tuviera cincuenta pero bueno posiblemente este Hans Eduard pintaría de memoria y además tardó de favorecer a alguien y salió este este cuadro en este viaje además a ver si ahora va sigue sigue no te preocupes es que la versión de la luz lo ha venga ya está lo siento disculpa en este viaje además Felipe tiene que hacer frente a la guerra que existía entre su padre Carlos V el rey de Francia y el papado es una guerra en la que consigue dos victorias resonantes una muy trascendente la más conocida la de San Quintín la otra gravelina y luego además también la paz que cierra la guerra pues es la paz de Cato Cambresí por la que Francia admite la posición hegemónica de la monarquía española en Italia esa paz abre un largo periodo de paz en Italia y por eso se la considera como la paz hispánica por excelencia y aunque a Felipe II la guerra no le gustaba cuando después de la batalla de San Quintín parece que a Guillermo de Oranges le dijo y esto le gustaba a mi padre y mientras tanto Carlos V en Yuste cuando sabe lo de la batalla de San Quintín dice ya está mi hijo en París lo que muestra la diferente visión que tenía del mismo fenómeno humano sin embargo esta guerra deja unos cuadros extraordinarios de Felipe II el de Tiziano que está en el Museo del Prado lleva la armadura que Felipe II llevó en la campaña de Francia y es una armadura que está incorporada a la armadura a la Almería Real de Madrid y que luego fue utilizada en algunos casos por sus seguidores en algunos cuadros de sus sucesores está sobre todo el Yelmo y el cuadro de Antonio Moro tiene una fuerza tremenda y son dos de los mejores retratos que tenemos del rey bien pues acaba la guerra terminan las indicaciones y en 1559 Felipe II vuelve a España y tiene que asumir la dirección de una política enormemente compleja y esa política presenta especial intensidad en la década que le señalaba hace un momento en esa década de 1565 a 1575 porque en esa década se gestan todos los problemas por los que luego tendrá que pensar y gobernar Felipe II en esa década por lo pronto el rey va a empezar a aplicar en España lo que ha visto y aprendido en los dos viajes que acabo de referir y el escenario donde va a aplicar eso que ha aprendido van a ser los sitios reales yo les he traído estos dos porque me parece que son especialmente significativos con Felipe II lo que fue el palacio el palacio el alcázar de Madrid adquiere la fisonomía definitiva él es realmente el que le da el aspecto final hoy día no existe porque se incendió y en su lugar está el palacio de Oriente y el otro es el palacio del Pardo es uno de los palacetes que están en el entorno de Madrid lo traigo porque es que aquí en el palacio del Pardo fue donde él colocó una galería de retratos del mismo tipo que la que había visto aquí en Bruselas en el palacio de María la gobernadora de su tía y son años en los que Felipe II lleva a cabo una labor que le hace merecer un título que nunca se le ha dado es Felipe II el realizador en todos los en todos los sentidos va a poner en marcha una serie de actividades que ya nunca va a abandonar y que va a impulsar mediante trabajos e iniciativas que se van sucediendo en el tiempo algunas son especialmente significativas como las relaciones topográficas de España y América las de España se inician en 1575 las de América tres años después y es una especie de inventario el rey quiere saber qué hay en sus reinos hombres riqueza actividades industriales o agrarias en fin una especie de ponderación de lo que es el territorio y sus habitantes tanto aquí en Europa como en América y luego numerosas ciudades tienen espacios urbanos importantes que se hicieron en estos años y que se mantienen de manera permanente uno muy significativo es la Alameda de Hércules en Sevilla esto era una laguna y gracias al reinado de Felipe II se desecó y se convirtió pues en uno de los espacios de expansión de la ciudad por el otro por la otra imagen por la laguna de Yuyitrapanturo yo tengo una especial debilidad esta es una de las lagunas de estas mágicas que hay en América le llamaban la laguna la laguna roja porque sus aguas eran rojas había una especie de alga o de pigmento lo que fuera que hacía que fuera una agua completamente salubre y que no se pudiera utilizar está en el cráter de un volcán apagado muy cerca de Guanajuato y se hizo un canal para desviar hacia la laguna las aguas de un río y presenta ese aspecto que están viendo y además se utiliza incluso para abastecimiento de agua de algunas de las poblaciones próximas pero aún así sigue siendo una laguna que tiene su leyenda los nativos siguen pensando que cuando el agua se enrojece es que va a ocurrir alguna desgracia pero parece que últimamente desde Felipe II el agua no se enriquece y allí por lo pronto no ocurre ninguna desgracia en Madrid también tenemos una cosa parecida era la laguna o el mar de Antígola como se le llama hoy día que se construyó para convertir en regadío extensas zonas de tierra de los alrededores pero hoy ya es un humedal ecológico que no tiene nada que ver con lo que hizo el rey y luego lo que Felipe II efectúa en América en el imperio pues es algo realmente colosal en 1565 envía la expedición de Legazpi a Filipinas que acaban siendo incorporadas a la monarquía hispánica las Filipinas la propiedad de las Filipinas que le habían reconocido a Carlos V pero yo no sé si esto que digo es políticamente correcto pero lo voy a decir a mí me dio me da la impresión que a Carlos V América le interesaba por el dinero que podía obtener y también se preocupó y no poco con las leyes nuevas de normalizar la situación de los indígenas pero la visión que yo tengo y puedo estar muy equivocado por eso no me hagan mucho caso de esto que les voy a decir es que Carlos V no entendió América a pesar de que Cortés le dijo le habló le contó le mandó no acabó de entenderlo y en cambio Felipe II sí tiene el imperio claramente en la cabeza y sí se va a preocupar por lo que era por lo que era aquello y la labor que va a realizar allí es realmente espléndida unas unas islas que llevaban pues 40 años prácticamente esperando que aparecieran allí los 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 que dueños o por lo menos a los que se le había reconocido la propiedad pues por fin con Felipe II se van a incorporar a la monarquía y casi al mismo tiempo que se conquistan las Filipinas Felipe II establece la carrera de indias que con las flotas de indias se convierte en el instrumento para mantener el contacto de la península ibérica con América y proteger el monopolio comercial español con las indias esa carrera de indias esas flotas de indias las establece entre 1561 y 1564 y son dos flotas anuales una dirigida a Nueva España la de la Zogue porque llevaba el mercurio que se necesitaba para el tratamiento de los minerales de plata y la flota de tierra firme o de galeones que iba a Panamá a Lismo y allí esperaba la plata y los productos que llegaban desde el virreinato del Perú este sistema se mantiene hasta el siglo XVIII cuando se declara el libre comercio y entonces las flotas de indias desaparecen y estas rutas se completaban con el denominado galeón de Manila después de la conquista hubo que relacionarlo con el resto de la monarquía y el galeón de Manila la Nau de la China o el galeón de Acapulco porque de las tres maneras se le llama en la documentación eso era el enlace de Asia sobre todo era a Manila llegaban los productos de la China que eran los de moda en el imperio y en Europa desde allí se llevaban a Acapulco en Acapulco se desembarcaban y por tierra cruzaban México y llegaban a Veracruz allí en Veracruz enlazaban con la flota de Nueva España o la flota de la Zogue que los traían hasta Sevilla y desde Sevilla por tierra y por mar comunicaban con Italia con las posesiones italianas y a través de centro de Europa con los países bajos es más o menos lo que refleja estos dos mapas el de la izquierda son las flotas atlánticas y pacíficas y el de la derecha el llamado camino español que es el gran itinerario que comunicaba las posesiones españolas meridionales en Italia con las septentrionales aquí en los países bajos cuando en 1580 el imperio portugués se incorpora a la monarquía hispánica pues entonces ese entramado se amplía al unirse las flotas las rutas portuguesas y el mapa que no es muy bueno la nitidez pero yo creo que si da una idea bastante aproximada aproximada de cómo el el mundo estaba abarcado por las por las rutas filipinas tanto las portuguesas como las las españolas y en esos momentos bueno pues el imperio era más o menos lo que estamos viendo aquí esos dos cuadros el del Caribe y el de Europa son las zonas de especial intensidad en la política lo que está en amarillo son las posesiones españolas y las que están en ese color más o menos anaranjado son las las portuguesas vemos entonces como los dominios de de Felipe II se extendían por los cuatro continentes que entonces se conocían Australia no se conocía aún y además por los los tres grandes océanos del mundo el Atlántico el Pacífico y el Índico bueno este despliegue territorial y marítimo supuso una prueba para la capacidad organizadora de la monarquía hispánica y esa prueba pues la verdad es que la la superó ampliamente demostrando una capacidad logística muy superior a la que podía tener cualquier otra potencia o cualquier otro país del momento porque es que para mantener eso no solamente había que tener barcos también había que armarlos había que habituallarlos protegerlos y cargarlos además había que formar al personal que iba a haberse implicado con la existencia de estas flotas tanto los técnicos de abordo capitanes maestres pilotos como los funcionarios que en ambas orillas tenían que velar por la administración y la organización de ese tráfico y por supuesto había que crear una infraestructura que permitiera el funcionamiento del sistema había que prever rutas escalas puertos de arriba y zarpadas había que prever canales de distribución ferias mercados y lo que es también importante la construcción de una estructura defensiva capaz de proteger a navíos y a poblaciones de ataques enemigos ese esfuerzo yo lo he definido en algunos de mis libros como la globalización de la defensa ahora que estamos tan de moda con la globalización bueno pues Felipe II consiguió la globalización de la defensa para sus territorios porque levantó fortificaciones en todos en todos sitios y el Caribe fue un espacio especialmente prioritario para los intereses de la monarquía por eso en sus orillas se levantaron una multitud de fuertes y se amurallaron ciudades siguiendo las rutas que las corrientes marinas y los vientos imponían en la navegación por ese mar y se hizo de tal forma esa protección fue tan intensa que los mismos historiadores americanos calificaron al Caribe como el lago de piedra por esa serie de y no es no es una una así una calificación gratuita se levantaron una serie de fortificaciones avalwartadas que eran las más modernas en ese en ese momento y de esas fortificaciones que dan algunos testimonios impresionantes como es por ejemplo este el de La Habana tenemos que pensar que la ciudad entonces estaba al fondo de esa bahía y los fuertes están protegiendo justamente la entrada a esa bahía y son impresionantes sobre todo este primero el del morro y comparable a ese pues es también el San Felipe del Morro en San Juan de Puerto Rico que cuando uno está dentro en esa especie de patio que se ve ahí la verdad es que se queda uno empequeñecido porque las dimensiones son colosales y la estructura impresiona está defendiendo justamente uno de los salientes de la isla yo tengo predirección por este es el San Juan de Urúa esto era un peñasco cuando llegaron allí los españoles y empezaron por construir una especie de muelle para que atracaran los barcos y acabó convirtiéndose en lo que están viendo en la imagen que es una de las fortificaciones más imponentes de América y luego de la preocupación por la defensa de los territorios pues demuestra que se levantaran fuertes en zonas realmente insospechadas como por ejemplo este que tenemos aquí el San Lorenzo el Real de Chagres Chagres es un río que desemboca en el Caribe y que es una línea de penetración hacia el interior del Istmo de manera que la navegación en ese río era una parte del camino que se recorría para llegar a Panamá entonces para proteger la entrada justamente de ese camino pues se levanta aquí este fuerte hay bastantes más porque se en el de San Felipe de San Felipe del río dulce el río dulce va desde el Caribe hasta el interior es el lago de Izabal y ahí levantaron un fuerte justamente para proteger la penetración desde el Caribe hacia el interior es un fuerte que sufrió terremotos y todo pero sigue en pie y además han procurado conservarlo de manera que es otra muestra más de esa defensa global que Felipe II se planteó y si nos movemos ya en el mundo del conocimiento de la enseñanza pues también nuestro rey dejó aquí un legado indeleble por lo pronto la enseñanza infantil de párvulos fue una tarea que desarrollaron los misioneros sobre todo al principio los dominicos y luego los jesuitas y además la impartían justamente los que no tenían el cuidado de las almas es decir los que no eran curas no habían recibido todavía las órdenes sacerdotales el nivel inmediatamente superior el de los colegios también tuvieron una labor destacada las órdenes religiosas y cuando llegó al Perú el virrey don francisco de toledo que fue el que organizó después de la guerra civil el que organizó realmente el virreinato con él se inició lo que iba a ser el proceso para que la instrucción pública dependiera de la monarquía y no de las órdenes religiosas o de otras instituciones y la misma corona puso especial empeño en conservar los idiomas nativos y su preocupación para que la cultura autóctona no se perdiera y para que la evangelización de los indios se hiciera en su propia lengua en principio para que fueran capaces de entender bien las peculiaridades de nuestra religión luego ya si se extendió el castellano y por supuesto la enseñanza superior tuvo su manifestación en las 22 universidades que crearon allí los españoles en los siglos 16 y 17 y de esas universidades dos que son yo creo que las más emblemáticas de de América se organizaron se empezaron a a construir y a desarrollar justamente cuando Felipe II era príncipe y estaba de regente él fue el que firmó en 1551 las pragmáticas que creaban la universidad en México y en Lisboa y perdón y en Lima y el resultado pues es estas dos universidades la Real y Pontificia Universidad de México que funcionó ininterrumpidamente hasta la independencia de México y la Real y Pontificia Universidad de San Marcos que todavía existe y que se le considera como la la universidad de Cana en en América y junto a esto pues estaban están también los edificios que el rey construye o que manda construir templos palacios las casas del rey como se le llamaba y las fortificaciones que hemos visto ya alguna muestra bueno pues de los templos las catedrales empezaron a construirse en el reinado de Felipe II esta de México empezó a construirse hacia 1565 y tardó en terminarse más de un siglo porque los terremotos la la tumbaron en más de una en más de una ocasión la de Zacatecas era uno de los enclaves de la producción de plata empieza a construirse casi al mismo tiempo que la de México y se concluyó muchísimo muchísimo antes si nos fijamos también en algunas de las iglesias la de Tepozelán por ejemplo es una muestra de un barroco que se ha ido completando después y allí están ahora mismo los restos del museo en definitiva del arte colonial que es una maravilla la de Guadalupe lo mismo la de Ocotlán lo mismo y la la catedral de de Lima esa hacia 1604 es decir seis años después de que muriera el rey ya estaba construida más de la de la mitad también se vio afectada por por las por los terremotos pero la gran construcción del rey fue sin lugar a dudas el San Lorenzo del escorial empezó la construcción en 1563 la carta fundacional es de 1567 y constituye una evocación del templo de 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 Salomón el rey va enriqueciendo su contenido con siete entregas de obras de arte de todos los los pintores y artistas más destacados del del momento y se convierte en monasterio centro de estudio panteón familiar y centro residencial regio y acabaría convirtiéndose por lo menos en su significado actual en el símbolo del reinado de Felipe II y también el símbolo de la monarquía española de de los austrias bueno hemos visto digamos lo 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 que relumbra en esta década segunda que estamos analizando pero en esa década también hay hay sombras unas sombras que se agigantan a partir de 1568 que es un año clave en muchos sentidos tanto en el plano personal del rey como en el general de la monarquía en el terreno personal las desgracias familiares empiezan a convertir la vida del rey en una especie de cortejo fúnebre permanente en ese año la monarquía más importante del mundo en ese momento queda sin heredero porque muere el príncipe Carlos el primogénito hijo del primer del primer matrimonio del rey víctima de sus excesos y de su desequilibrio pero abriendo un franco de crítica a su padre enorme muere también la tercera esposa de Felipe II Isabel de Valois como consecuencia de un parto desgraciado y también su 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 la falta de heredero y la viudedad del rey pues aconsejan que hubiera un cuarto matrimonio del monarca y ese cuarto matrimonio pues va a ser con su sobrina Ana de Austria a la que le lleva casi 20 años Ana de Austria en principio le dijeron que si se quería casar con el príncipe Carlos cuando el embajador austriaco envió un cuadro del príncipe Carlos y le dijo que 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 no era así exactamente porque el cuadro disimulaba que tenía una pierna más corta que otra que era que iba con el hombro con el hombro izquierdo más caído que y luego pues la la serie de de cosas que se contaban de de él de su desequilibrio y y Ana de de Austria con buen criterio dijo que no que no y luego le llegó pues la propuesta matrimonial de de su tío con el que se casa y parece que fue la época más tranquila anímicamente de Felipe de Felipe II ella le acompañaba en sus jornadas de trabajo era la que le echaba la salvadera en la tinta para que se secara y no se corriera cuidaba a las dos hijas de Isabel de Valois a Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela y también ella era la que cogía los 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 despachos los documentos que el rey ya había firmado y que había que despachar y se los llevaba al secretario a Grigio que esperaba en la puerta para para llevarlo este matrimonio tuvo cinco hijos pero solamente sobrevivió uno el heredero de forma que de los hijos de de Felipe II pues estos tres que tenemos aquí son los más significativos Isabel Clara Eugenia que sería la gobernadora de los Países Bajos Catalina Micaela que se casa con un saboyano y muere antes que el rey muere en 1596 y luego Felipe Felipe III que ese sería el monarca y en el terreno político esta década es importantísima porque se trazan las dos grandes directrices de la política filipina por un lado está el eje mediterráneo y por otro el eje el eje atlántico el eje mediterráneo empieza realmente en 1565 con el ataque turco a Malta los caballeros de la orden de San Juan resisten y cuando llega el auxilio que le manda el virrey español de Sicilia levantan el cerco y se retira eso le demostró a Felipe II que los turcos eran vulnerables por eso acepta la propuesta de cruzada de Liga Santa que propone el Papa en donde se unen el Papa Venecia y la monarquía hispánica y consiguen pues el gran triunfo en Lepanto que dio lugar a todo tipo de alegoría y a todo tipo de retratos y de cuadros sobre la batalla yo he traído esta aquí esta alegoría de Veronés en donde se idealiza lo que fue la victoria el eje el eje atlántico es mucho más mucho más complicado porque se desarrolla desde el canal de la mancha pues prácticamente hasta el pacífico pero la acción fundamental las acciones fundamentales transcurren aquí en Europa si me estoy pasando me callo 10 minutos te aviso 10 minutos bueno pues eso es muy complicado porque aquí confluyen Portugal España Inglaterra y Holanda bueno sintetizándolo podemos resumirlo en las tres ciudades digamos significativas aquí en Bruselas comienza la gran sangría que fue la guerra de los 80 años convierte los países bajos se convierten para la monarquía en un pozo sin fondo de recursos y de hombres y Felipe II quiere salir de ese atolladero cediéndolo a su hija como dote de su goda con su primo el archiduque Alberto de Austria y cediéndolo como señores naturales en 1598 eso en este eje es lo que podemos considerar la solución aplazada porque no resuelve realmente el problema la otra ciudad que nos puede servir de referencia es Lisboa aquí sí Felipe II se convierte en rey de Portugal y la unión de Portugal a la monarquía hispánica se va a mantener durante 60 años esto puede ser digamos la dimensión del triunfo en el eje atlántico y luego la otra sería Londres en donde los dos episodios fundamentales son la gran armada española y la contra armada inglesa yo he traído dos imágenes la de la izquierda es algo que puede ser cualquier batalla naval aunque se dice que es una de las representaciones que se hicieron de la gran armada en el canal la de la derecha es justamente el rechazo de la gran armada inglesa en Lisboa cuando se intenta desembarcar Drake y la escuadra de galeras que ha llegado allí de Alfonso de Bazán el hermano de don Álvaro los los rechaza bueno pues esto es como una especie de tablas porque la guerra va a continuar y hasta 1604 no se firma la paz con con Inglaterra y nos queda nos queda el el final del del rey que realmente es es un final sobrecogedor a mí me me impresionó profundamente cuando estaba escribiendo el libro al que has hecho referencia porque es 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 tremendo cuando Felipe II regresa de las cortes de Aragón en 1592 a Castilla pues ya iba en unas condiciones físicas lamentables iba agobiado por la enfermedad y desde entonces hasta su muerte que ocurre seis años después va a sufrir un deterioro progresivo de de su salud en medio de de dolores constantes su aspecto era tremendo porque la hinchazón del vientre y de las piernas contrastaba enormemente con la debilidad del resto con la la delgadez del resto del del cuerpo en 1597 la gota le abrió varias llagas en los dedos de la mano derecha y también en el pie derecho y luego ya le aparecieron las llagas en el cuello desde hacía tiempo entre la rodilla y el y a lo largo del muslo de la pierna derecha tenía un acceso dolorosísimo que le impedía caminar apenas si podía andar por el dolor que le causaba una fiebre constante aunque no muy alta iba debilitándole progresivamente y el 6 de agosto de 1598 le sajaron el tumor de la de la pierna el rey soportó sin un solo grito el intensísimo dolor que eso le causó y desde entonces ya no se pudo ya no se pudo mover pasó lo que le quedaba de vida casi dos meses acostado sobre su espalda no podían cambiarle ni las sábanas ni la ropa que tenía puesta porque el dolor era era tremendo y en semejante situación ha estado pues numerosos accesos purulentos acometen al rey al llevar muchos días en el lecho sin poderse mover se empiezan a formar llagas en la espalda y su vientre empieza a funcionar mal a causa de la incontinencia entonces es preciso abrirle un agujero en la cama para que por ahí pudiera expulsar sus excrementos y esto psicológicamente al rey debió afectarle enormemente porque había sido a lo largo de toda su vida extremadamente cuidadoso con su aseo personal y el no poderse lavar ni cambiar en esta situación pues debía ser algo muy frustrante para él y hasta parece que ya en su cuerpo anidaban gusanos porque en definitiva era un cuerpo muerto el olor en la habitación era pestilente bueno estos son los apartamentos de Felipe II en el escorial Isabel caro eugenia una hija ejemplar en estos momentos se esforzaba en mitigar ese olor con perfumes con aguas olorosas y al rey le acompañaba con mucha frecuencia con lecturas piadosas el rey tenía especial predilección por la pasión según San Mateo y tenía la cámara están viendo en la estancia de la derecha bueno pues ahí tenía muchas de las reliquias por las que él tenía especial predilección y entonces entre las lecturas la contemplación de las reliquias y demás pues iba sobrellevando esa situación hasta que muere el 13 de septiembre de mil hace unos días podríamos el 13 de septiembre de 1598 y él recibió los sacramentos pero desde el día 8 no pudo comulgar porque tenía vómitos y entonces temían que en esos vómitos expulsara la forma la Sagrada Jorga por todas estas circunstancias como él murió sin una queja y aguantando el dolor pues realmente se le considera que es la muerte por antonomasia dentro del catolicismo la que un católico pues debe tener como referente para cuando también a él le llegue el momento el momento culminante y en estos años finales que también fueron duros para para el 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 país pues es cuando arrecia realmente la leyenda negra contra contra él a partir de 1592 perdón y también cuando empieza a fraguarse con su muerte la leyenda rosa a mí ese nombrecito no me gusta nada prefiero emplear la leyenda áurea porque en fin un rey de este porte se merece algo más que un color y bueno el caso es que a los principales gestores de la leyenda negra me he referido al principio a Antonio Pérez y a Guillermo de Oranges la leyenda áurea se gesta pues prácticamente con la muerte del rey gracias al historiador Antonio de Herrera y Tordesillas que era cronista mayor de Indias y de Castilla y escribe historia general del mundo y es una defensa del rey y sobre todo a Cristóbal Pérez de Herrera es uno de los médicos que asistió a Felipe II en su muerte y nada más morir escribió un folleto muy sentido titulado Elogio a las esclarecidas virtudes del rey nuestro señor en el reinado de Felipe III su figura se olvida pero se recupera en el reinado de Felipe IV gracias a dos libros el primero que aparece es el de Lorenzo van der Hammen que se titula Don Felipe el Prudente y que es el que abre el camino para el otro libro que es el que tiene más éxito y el que realmente se conoce que lo escribe Baltasar Porreño y la portada de la primera edición es la que están viendo ahí en la imagen bueno aquí se exaltan las virtudes del monarca su religiosidad el culto a las reliquias su sentido de la justicia su sentido de la majestad de la dignidad de la realeza la liberalidad su entrega al trabajo su modestia el rechazo a la adulación la benignidad la templanza en fin todas las virtudes las virtudes humanas y ahí se le dice que es el titular de la sexta monarquía se considera se considera que es la continuadora de las monarquías anteriores que son la de los asirios los persas la de Alejandro Magno la de Roma el imperio y Carlo Magno bueno pues la sexta es la de Felipe II que la excede a todas porque es la que más dura y al mismo tiempo la que se impone en un espacio geográfico mucho más más amplio y junto a los españoles pues también Felipe II tuvo defensores en el extranjero los tuvo en Inglaterra por ejemplo el padre Gerard es un jesuita inglés y escribe mártires de la inquisición inglesa es una especie de diario contra Isabel y contra la iglesia anglicana poniendo de relieve que los procedimientos de la inquisición española son los habituales en cualquier sitio también tuvo seguidores en Francia a donde él envió tropas para defender a los católicos y en algún momento incluso para defender la la aspiración al trono de de su hija Isabel Carragueña como heredera de Isabel de de Valois bueno pues los portugueses esto a los portugueses los franceses saltaban la moderación del rey decían que no quería más más territorios y que estaba dispuesto incluso a casar a su hija con el que ocupara el trono heredando al cardenal de de Borbón y hay un personaje realmente singular Campanela Campanela que tiene una biografía pues también para escribir una una novela perseguido por la Inquisición preso bueno todo una serie de episodios que convierten su vida en una especie de odisea estando preso escribió una serie de libros a nosotros nos interesan los discursos sobre la monarquía hispánica y ahí muestra una concepción de monarquía mesiánica y universal afirmando que desde la creación del mundo no ha habido imperio tan grande ni tan amirable como es hoy el español esto es de 1601 cuando Felipe III acababa de entrar el impacto tenía que haberlo causado justamente nuestro rey Felipe II luego salen una cantidad cuando se conoce su muerte salen sermones opúsculos publicaciones y es comparado con un montón de personajes por ejemplo a Felipe II se le comparaba con David por la enemistad que había tenido hacia los enemigos de Dios a Salomón por su sabiduría y por el buen gobierno a Jó por la paciencia y el sufrimiento a Augusto por el valor a Trajano por la justicia y a Teodosio por la obediencia a la iglesia bueno pues esta especie de saltación del rey culmina cuando un fraile fraile Julián de Alcalá en 1613 dice que estando en el campo ha tenido una visión que la tierra se abría y que el alma de Felipe II ascendía al cielo y unos años después Murillo pintó pintó el cuadro y aquí tenemos a Felipe de Alcalá diciéndole a unos testigos que se está produciendo el prodigio de la ascensión del alma de Felipe II al cielo bueno pues de esta forma yo creo que se concluyen las dos visiones de Felipe II esa leyenda negra que por desgracia nos persigue y que ya no afecta solamente al rey sino que nos afecta a todos los españoles y afecta a España y que además los españoles estamos cerrando los ojos a ese fenómeno y por otro lado pues la leyenda áurea que nos convierte a Felipe II en un bienaventurado antes del juicio final que nos espera que nos espera a todos y no me queda nada más que agradecerle a ustedes la atención que me han prestado muchísimas gracias antes de pasada al cóctel tendríamos tiempo para dos preguntas tres como máximo habría alguien del público que quería hacer alguna pregunta don Enrique sobre el tema la señora por favor le paso el micrófono a ver sí buenas tardes mi nombre es Matoya Wulfis trabajo en la representación permanente de España ante la Unión Europea muchísimas gracias porque ha sido de lo más ameno y de lo más equilibrado mi pregunta es en relación con la figura del conde de Ecmo la relación que mantenía Felipe II con él y hacer una referencia que la mayoría de los guías hispanófonos en Bruselas que se encuentra una cuando está por Sabló y están con un grupo de españoles normalmente pueden ser también de grupo de hispanoparlantes se dedican a hablar exclusivamente de la decapitación del conde de Ecmo porque está la estatua justo enfrente yo creo que habría que hacer un trabajo de bueno de divulgación con el grupo de guías hispanófonos en Bruselas a ese respecto ese es uno de los de los episodios más más oscuros de del reinado porque para tratar de de resolver el problema que existía aquí en Flandes fueron algunos emisarios a Madrid y uno de ellos lo mantiene y al final es degollado es Montiñí pero Edmond que estuvo y además a Edmond ya lo conocía como conocía a Guillermo de Orange y a muchos de los nobles porque cuando estuvo aquí en las aplicaciones de su padre es más Carlos V entró en el salón apoyándose en Orange y cuando se acercó Felipe II para para que con la imposición de manos le cediera sus estados Guillermo de Orange estaba a su lado y en la misma guerra contra Francia Guillermo de Orange tuvo una gran un papel muy destacado y estaba acompañado por Felipe II ¿Qué es lo que lo que ocurrió aquí? Pues posiblemente a Alba le faltó un poco de mano izquierda para tratar de mediar ya cuando llegó a Margarita ya la consideró porque cuando llegó le dijo que el rey le había encargado que se encargara de los gobiernos de estos estados y Margarita le preguntó bueno pero ¿qué instrucciones trae del rey? dice es que ahora mismo no las tengo muy presentes y fue la contestación que dio y Margarita efectivamente salió y él trató de controlar la revuelta pues con una represión el famoso tribunal de los tumultos que aquí se llama el tribunal de la sangre eso es una anomalía y yo pienso que no estamos ante la sublevación de unos súbditos rebeldes contra su señor natural que era el rey de España entonces lo que se está aplicando es lo que se aplica en otros en otros lugares a los súbditos rebeldes se les elimina aquí se complicó con una guerra pero evidentemente fue un episodio lamentable como son todo este tipo de cuestiones pero estaba dentro de lo que es la normalidad una de las cosas que yo quería señalarle era que la la política de Felipe II es una política defensiva las guerras que emprende son guerras para defender sus estados o para defender sus derechos por eso entra en Portugal y por eso a los súbditos rebeldes los trata de neutralizar y de eliminar la sublevación de los moriscos en Granada la controla y son también unos súbditos rebeldes que él castiga dispersándolos por Castilla sacándolos de Granada pues aquí en la sublevación de los Países Bajos tenemos un episodio similar ¿Alguna otra pregunta? Hola un poco bueno me llamo Rubén trabajo aquí en las instituciones usted como historiador historiador militar además que sepa usted conoce gente en España hay bastantes archivos aquí en Bélgica que tienen salas dedicadas al periodo español nadie las trabaja porque para los belgas el estado belga empieza en 1830 cuando se independizan Holanda entonces hay mucha documentación que está sin trabajar nadie viene a trabajarla mucha en español parte también en francés y en flamenco si conoce gente estaría muy bien que alguien viniera a estudiar esa documentación y de historia militar además hay bastante y bastante detallado que está por trabajar efectivamente es algo que tendríamos que estudiar los españoles pero es que tenemos un gran problema y es la riqueza documental del archivo de Semancas que es que eso es es inagotable inabarcable hay bueno si alguien quiere meterse con un con un tema pues tiene para tres vidas no le da cuando yo estaba trabajando sobre las guardas de Castilla pues tuve que prescindir de toda la documentación económica y parte de la orgánica porque es que no podía abarcarla entonces venir aquí ahora ya no tanto porque en fin ya la juventud nuestra ya va conociendo idiomas pero conoce sobre todo el inglés entonces el el francés constituye una barrera idiomática para mi generación no porque estudiábamos francés y luego si la documentación está en flamenco pues es otro otro problema hay algunos historiadores aquí que Raymond Fagel por ejemplo está haciendo es holandés y está haciendo una labor extraordinaria porque está trabajando sobre los tercios y me consta que tiene dos o tres alumnas españolas que están trabajando sobre el tema creo que esto es cuestión de tiempo no tardaremos demasiado pero poco a poco efectivamente se llegará aquí y además hay algo favorable y es que los tercios están gozando de una enorme popularidad ahora mismo en España hay multitud de gente que está trabajando sobre sobre los tercios tanto académicos como intelectuales que no tienen nada que ver con la con la universidad y están llevando a cabo una labor divulgadora extraordinaria y están apareciendo ya los tercios que algunos de los tercios que estaban que estaban aquí así que llegará un momento yo creo en que efectivamente eh pues vendremos a estos archivos muchísimas gracias por esta conferencia me gustaría preguntarle porque no ha salido a colación en el nombre del dupe de Alba me gustaría preguntarle que valoración hace de lo que de la función del dupe de Alba en estos lugares y ya para conclusión rápida también si Felipe II perdió más de lo que va a no heredar nuestro territorio bueno eso eso puede ser un futurible el dió más o menos no vamos a ver las razones de por qué Carlos V deja estos estados a su hijo están muy claras es la la sede de la de la dinastía fracasa en su intento de dejarle a su hijo el imperio porque se le opone justamente su hermana María y y defendiendo a a a a Fernando a su hermano y él al fin y al cabo era sobre todo emperador y era un hombre centroeuropeo entonces le dejó a su hija a su hijo una especie de cabeza de puente en el norte para que no se desvinculara de los problemas que había en esa parte de de Europa lo otro si ganó o perdió pues eso no lo sabremos no lo sabremos nunca en el caso del duque de Alba el duque de Alba era un militar y hizo unas campañas formidables en la guerra contra los protestantes como general de Carlos V Milberg fue un gran éxito prácticamente de él y como muchos hombres de su época no era un hombre sutil ni mucho menos y claro y además estaba profundamente convencido de que él tenía que defender a su rey y tenía que defender su religión cuando lo releva de aquí de Flandes pues le dice a su hijo los reyes utilizan a los hombres como las naranjas las exprimen y cuando le sacan el zumo las tiran él se iba con una frustración porque nos estamos fijando justamente en la represión inicial pero Alba consiguió organizar aquí un sistema económico administrativo por el que las tropas españolas se financiaban aquí a partir de 1572 y de eso tampoco habla a nadie lo que significa que por lo menos un sector nada desdeñable de los habitantes pues estaban de acuerdo con esa actitud y con esa defensa de Felipe II porque no olvidemos no es un rey intruso es el señor natural de los Países Bajos entonces yo no sé habrán todos ustedes visto la cremesa loica al director le faltó crucificarlo y él dijo que no que estaba hablando de cosas de su patria porque Felipe II y el rey de España era el señor natural de los Países Bajos que entonces no tenían por qué pensar que eso era una propaganda favorable a una potencia extranjera o a un rey extranjero sino sencillamente era la constatación de unos episodios y ya está entonces Alba cuando llega aquí y además llega con la con la orden de Felipe II tiene tiene problemas en el sentido de que Felipe II está prescindiendo de los hombres de su padre pero de Alba no prescinde porque en ese momento era el militar que mayor confianza le daba y cuando lo manda aquí pues él se encuentra con un país que está entrando en una religión que está considerada herética que hay que combatir y luego unos súbditos que están cuestionando a su a su a su rey y esto está ocurriendo en 1568 justamente cuando en la península se están sublevando los moriscos granadinos el mismo año entonces hay una especie de tensión y de inquietud y Alba pues tira por el camino del medio como decía no es sutil y es un militar y emplea la mano dura Sí, la última pregunta Sí, la última muchas gracias por la presentación muy muy interesante yo quería hacer una comparación de la figura de Felipe II como el rey de España como digamos el ejemplo del buen rey español dimensión internacional respecto a otros dos reyes europeos que tienen yo creo que tienen más leyenda áurea que leyenda negra Isabel I de Inglaterra y Luis XIV y también sobre todo lo que yo quería incidir es cómo tanto el Reino Unido Inglaterra y Francia desde siempre han tratado a esas figuras como ejemplos a seguir de cómo tiene que ser un buen gobernante contrario a cómo yo como español la imagen que tiene Felipe II era más cerca más cercana a la leyenda negra que a la leyenda áurea desde el punto de vista de comunicación cine el sistema educativo entonces podría un poco brevemente elaborar cómo unos tratan a sus reyes y otros y nosotros cómo lo tratamos gracias el caso de Isabel pues es un caso afortunado de una de un buen marketing porque en la en la en la biografía de Isabel hay episodios muy oscuros como los de María Estuardo y en fin y luego el el tipo de de relaciones que mantiene en la corte es bastante equivoco para para en en algunos casos y además su figura se se engrandece porque se la presenta como si estuviera en el canal de la mancha dirigiendo la la escuadra inglesa y ella y ya estaba en Londres no tenía nada que ver y además era muy cuidadosa de su de su figura parecía que hasta tenía una especie de máscara que se ponía en actos oficiales sobre todo cuando no estaba cerca de del público para que no vieran cómo se iba arruinando su su belleza y bueno hay episodios muy truculentos que se han contado de Isabel pero sin embargo la propaganda la ha favorecido la infancia que tuvo la manera que de llegar al trono la rivalidad con María Tudor con su hermanastra en fin todo esto hace que que sea una persona en algunos aspectos compadecida y luego además coincide con el desarrollo comercial de Inglaterra que es cuando empieza por eso empiezan los problemas de los comerciantes ingleses con el parlamento y del parlamento con la reina que luego estallará con Jacobo primero porque las limitaciones que la reina está imponiendo a determinados sectores comerciales e industriales justamente para conseguir el dinero que no tenía porque era una auténtica hurraca para conseguir financiar sus empresas de hecho en la gran armada mejor dicho en la contra armada pues ahí tuvieron que intervenir holandeses y hubo una financiación importante privada entonces todo esto crea una aureola en torno a Isabel que efectivamente no tiene nuestro rey y luego Felipe IV era el rey planeta Luis XIV el rey sol porque por algo y se rodea de muy buenos colaboradores pero le pierde la especie de megalomanía que tiene porque quiere convertirse en la gran potencia del continente eso le hace olvidarse por completo de la expansión en la India y en América las orejas las orejas de la expansión sí sí claro bueno una de las razones por la que se hace Versalles según dicen algunos historiadores era porque sus primos de España tenían el escorial y el alcázar y también aquí pues influye mucho la la propaganda pero claro el Luis XIV de los años 1660 1670 cuando empieza no tiene nada que ver con el Luis XIV de las primeras décadas del siglo XVIII está dejando a Francia en una situación muy muy debilitada económicamente no ha prestado ningún interés a la expansión ultramarina en U3 va a perder gran parte de lo que tenía en América del Norte y luego ya en el siglo XVIII lo que les quedaba en la India Muy bien bueno pues con mil penas vamos a tener que cortar aquí don Enrique darles gracias a todos por su asistencia de todos modos si quieren hablar un poquito más con don Enrique pues vamos a tener aquí un cóctel un ratito o sea que pueden interactuar un poco pedirles disculpas por el corte de luz nunca nos había pasado así que bueno intentaremos hablar con los gestores de la sala que no vuelva a ocurrir pero bueno en la oscuridad seguimos la confianza con la experiencia que le importa gracias